Te propongo que no olvides el pasado Te propongo que me ayudes a buscar Donde diablo se quedaron Escondidos sin querer Tanta risa, tanta chispa, tanto sed Te propongo, sé que puedes Enredarnos en un canto En un canto que nos lleve a renacer Recordando que algún tiempo Nuestras vidas serán fiel Recordando por volver a amanecer Te propongo que me ayudes a encontrar Lo que dejé Tratas huellas del camino en que me ves Te propongo regalarte mi esperanza Si crees que contigo está también lo que querés Te propongo como loco Inventarnos un camino Un camino al que llamar felicidad Donde todos los recuerdos Como nuestra realidad Formen parte de...